El titular de Protección Civil, Cresencio Sánchez Abundis, comunicó que se espera que las primeras lluvias se hagan presentes en León hasta julio y agosto, aunado a que lamentó que en esta ocasión el periodo de estiaje sea más largo, una situación similar a la que se vivió en el 2023. Vemos que hay escasez de precipitaciones, aun cuando se tienen pronosticadas unas muy aisladas. Quizá en agosto veremos precipitaciones. En esta semana se dará a conocer el diagnóstico de fenómenos porque comienza la temporada de huracanes, comentó en declaraciones para Zona Franca. Además, de acuerdo con la misma fuente, se prevé que la cantidad de lluvia será similar al año anterior, lo que significa estaría por debajo de niveles históricos. Tenemos que hacer el uso correcto de Zapal, evitar lavar el auto y, algo importante, que las presas de almacenamiento están en niveles muy bajos, pero hay algunas todavía con un porcentaje y es donde estaremos atentos a la ciudadanía, agregó. Informó para Canal 13 Camila Islas. Gracias por ver el video.